Bien, estamos con Diana Álvarez Calderón, Ministra de Cultura, hay varios temas con ella. Bueno, quizás podamos comenzar con el más grato, digamos, para la Ministra, no sé si... Bueno, espero que para la gente también, el asunto del Museo Nacional de Arqueología. Ministra, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Entonces, bueno, el Museo Nacional para el Bicentenario de la Independencia, ¿cómo es este asunto? A ver, el famoso Museo de Arqueología, que en realidad nunca hemos tenido, pues uno de la verdad, como hay en México, como hay... Como el que nos merecemos, por supuesto. Como el que nos merecemos, claro. El patrimonio peruano es uno de los patrimonios más importantes que hay en América Latina, y realmente creo que todos los que han trabajado en cultura han sufrido para ver cómo hacían para lograr el museo. El propio Tello cerró una calle, se las arregló para convertir el actual Museo de Arqueología, Historia y Antropología en museo. Pero es una casa que fue de los Libertadores, habitada por San Martín y por Bolívar, y antes pertenecía al Virrey de la Pesuela. Entonces, realmente es una casa, no ha sido diseñada para museo. El museo lo pensamos, la verdad, casi al entrar yo al ministerio, nos parecía que era necesario. Sabíamos que a pesar, digamos, de todo el trabajo que uno invirtiera, no llegabas a inaugurarlo. Porque, digamos, hacer un expediente técnico te toma año y medio, comprar el terreno, buscar el terreno, que felizmente lo teníamos en Pachacamac, te facilita las cosas, pero no hay manera de evitarte el proceso de dos años para un expediente técnico, más los dos años y medio de construcción, ¿no? Y luego toda la implementación del museo. Bueno, ¿han comenzado a construirlo ya? ¿O no está todavía el expediente técnico ya está listo? Por supuesto. El expediente técnico listo, el dinero de fin de año entregado a la UNOPS, con quien tenemos un convenio, y UNOPS ya se encargó de sacar las bases. Las bases están siendo en este momento recogidas por los constructores. Y aproximadamente... Pero el diseño ya estaba aprobado, ¿no? El diseño se hizo mediante un concurso de ideas arquitectónicas el 23 de julio del 2014. Entonces ya el diseño arquitectónico se había hecho. ¿Quién ganó el diseño? A Alexia León. Alexia León, que conformó, eso es un grupo con José Canciani, Lucho Marcial y Paulo Damm. Cuatro excelentes arquitectos. Con eso hemos hecho el expediente técnico. Carlos Casabone ha sido el ingeniero, digamos, calculista, quien ha hecho toda la parte de ingeniería. Y entonces, con el expediente técnico listo, nos dieron los recursos a fin de año. Y el 18 de marzo tendremos noticias de a quién será adjudicada la obra. ¿Y cuándo estaría listo, digamos, visitable el museo? Visitable el museo, construido en un año, nueve meses, más tres de excavación, dos años y medio, y luego hay que implementarlo. La implementación tiene lo que a mí me parece más necesario e interesante el museo, que serán los depósitos. Depósitos modernos para guardar las casi 300 mil piezas que se calcula tenemos. Hubo críticas al emplazamiento, a la localización del museo, lejos de Lima, bueno, en Pachacamac, pero debería ser una cosa más céntrica. En fin, no sé, eso... Mira, en realidad, teníamos el terreno de Pachacamac, el tren eléctrico actualmente llega a kilómetro y medio de donde estaría el museo. Yo puedo subirme en la estación de la cultura y en 10 minutos llego a Pachacamac, a kilómetro y medio de donde estaría el museo. O sea que la lejanía no es un problema. Por otro lado, digamos, alejado de quién, viven como 3 millones de personas en los alrededores, o sea que no... Para los turistas que llegan, digamos, ¿no? No, para los turistas, digamos, subirse al tren no será un problema. Y luego habrán interconexiones subterráneas cuando se desarrollen todos los proyectos de trenes en el futuro. Entonces, no será un problema para un turista llegar al museo. De acuerdo. Bueno, uno de los temas que se ha estado discutiendo últimamente es el asunto de la consulta previa, incluso ha sido motivo de algún debate electoral. En resumen, ¿hasta dónde se ha podido avanzar en el tema de la consulta previa? Hay toda clase de discusiones, ¿no? Hay quienes dicen que en realidad esto es un problema porque no hace sino entorpecer los proyectos. Sin embargo, se ha dicho que se han hecho ya 20 consultas previas. En fin, ¿cómo es el asunto? La ley se da en el 2011, se saca el reglamento en el 2012. Se tiene que elaborar una base de datos que en un principio era un problema porque los mineros no querían que se haga base de datos para la zona quechua por los proyectos mineros. Finalmente se ha hecho toda la base de datos, ya está lista, están incluidas todas las comunidades indígenas. Y se han hecho 20 consultas previas. ¿Las comunidades de la sierra también están? También están, las que son comunidades, obviamente, las que son comunidades indígenas. Hay unos parámetros que es lengua, usos y costumbres, lugar donde están asentadas. Pero también había el asunto de la autodefinición como indígenas y eso por supuesto no se ha consultado. No, no se ha consultado. No se ha consultado para ver si quieren ser consultados. Lo cierto es que son consultas previas que han sido exitosas. La población agradece que uno le informe. Porque de lo que trata la consulta previa es de informar a la población qué proyecto es el que se va a desarrollar en la cercanía a su... Pero eso es algo que yo hasta ahora no he entendido y me parece que no se ha resuelto. Porque en realidad, haya o no consulta previa, cuando un proyecto minero, por ejemplo, quiere entrar a explorar, recién a explorar, tiene que pedirle permiso a la comunidad. Y la comunidad tiene que aprobar en asamblea. Es decir, es algo mucho más vinculante, mucho más fuerte que la consulta previa. Porque la consulta previa ni siquiera es vinculante, ¿no? Entonces, la mina tiene que ir a la comunidad y decirle, oiga, yo quiero hacer exploración. ¿Me permite o no me permite? Entonces, tiene que haber una asamblea y la asamblea aprueba o no aprueba. Número uno. Si la empresa minera decide ya... Luego viene todo el estudio de impacto ambiental, que son tres talleres en cada comunidad. Ya que es una más consulta que eso no puede haber. Luego, si finalmente se aprueba y empieza la operación y la mina necesita algún terreno ahí, tiene que comprarlo. Y si no lo venden, no lo venden. Entonces, ¿para qué? Después de todo eso, eso es una recontra consulta. ¿Qué más consulta? En minería, efectivamente. Ya habían procesos que se llevaban para minería desde tiempos inmemoriales, porque minería ha habido siempre en el Perú. En cambio, por ejemplo, hidrocarburos es una cosa distinta. Y sí hay comunidades indígenas en toda la Amazonía que son consultadas y son consultadas exitosamente. Ya, digamos, en el tema minero también ha servido como herramienta. Ya tenemos cinco consultas en trámite con minería, que parecía que iba a ser imposible. Ahora, ¿cómo esto se superpone? Lo que digo yo es que son demasiados trámites. Ya existe, bueno, no voy a volver a repetir, pero ya la consulta es constante. Eventualmente, la consulta previa debiera sustituir cualquier otro tipo de permiso que tengan que pedir a la comunidad, porque serán informados, la comunidad aceptará y tendrán un documento firmado con el Estado. La idea de la consulta previa es que lo hagan con el Estado, antes de que se entre a hacer una exploración o explotación de minas, etcétera. Al ya existir minería y ya tener sus autorizaciones, ya la consulta previa en esos casos no tiene ningún sentido. Ya están funcionando. Consulta previa es antes de que un proceso se lleve a cabo y se hace con el Estado. Y no debería, entonces, en todo caso, hacerse junto con lo que podríamos llamar una especie de estudio de impacto o de desarrollo social o de desarrollo rural, en la idea de que se pudiera adelantar los recursos para un proyecto minero, para hacer un poco lo que se hizo en las bambas, digamos, pero sobre la base de un plan de desarrollo de toda la zona, no solo de la zona de influencia, de toda la región, digamos, adelantando recursos del cano. Entonces, uno hace, así como hace un estudio de impacto ambiental, uno hace un estudio de desarrollo integral, digamos. Es decir, juntar cosas, porque debería hacer demasiados trámites. Idealmente, Jaime, un Estado debiera haber funcionado y llegado a todas las comunidades, altoandinas, por ejemplo, o comunidades en la Amazonía. El Estado peruano ha sido el gran ausente en el país. Yo sí creo que es necesario que todo el Estado funcione alrededor de los proyectos, por ejemplo, mineros. Entonces, ¿a dónde hay un proyecto minero? Hay poblaciones, debería haber colegios, hospitales, carreteras, vivienda, agua, desagüe, en fin, lo mínimo que necesita la gente para vivir. Y eso es algo que se ha hecho con las bambas y que se ha trabajado, digamos, intersectorialmente con los diferentes ministerios. Y por eso creo que será exitoso. Sí, pues, pero por eso... Digamos, el asunto es no multiplicar demasiado la cantidad de cosas que hay que hacer, porque entonces ya la inversión dice, bueno, ya tanta cosa. Mejor es juntar, juntar, digamos, juntar procesos, ¿no? Bueno, entonces hay cinco que se van a hacer... Con minería, se están haciendo con minería. Se están haciendo ya. No sabes los proyectos. No, no he traído la lista, pero te los alcanzo encantada. Entonces, ¿qué se supone? Que en adelante todos los proyectos mineros van a tener... Los que estén por iniciarse, no los que estén ya en funcionamiento. En zonas de comunidades campesinas. Andín, indígenas. Campesinas, nosotros no hacemos consulta previa con comunidades campesinas. Son comunidades indígenas. Todas las comunidades de la sierra son comunidades campesinas. Se les llama comunidades campesinas. Por eso, esta base de datos identifica de una manera diferente a la comunidad. O sea, nosotros, por ejemplo, el pueblo Chopja en Huancabelica. Es un pueblo que es indígena, sin ninguna duda. Tienen usos, costumbres, idiomas, se visten de una manera, trabajan de una manera. Tienen una unidad de criterio en cómo funcionan como comunidad. Eso es lo que nosotros vamos cada día identificando. Y es una base de datos que va siendo perfectible a lo largo de eso. ¿Esa base de datos está en la página web? Publicada. ¿Es decir, se sabe qué comunidades son? Sí. Hay, digamos, más o menos 6.000 comunidades campesinas en la sierra. ¿Cuántas son comunidades? No te podría dar el dato en ese momento, pero yo te puedo alcanzar la base de datos para que tú mires qué cosa es lo que se ha declarado. Y nosotros seguimos trabajando, porque esto es un trabajo que se tiene que hacer de forma permanente. De acuerdo. Bueno, eso sería un último tema. La famosa Huaca Paraíso, nunca se llegó a aprobar, por los criterios retardatarios del Congreso y de los políticos, este proyecto de ley para, digamos, facilitar que el sector privado pudiese intervenir en algunos aspectos de los monumentos históricos para ponerlos en valor, rescatarlos, ponerlos en valor, que haya investigación y al mismo tiempo alguna clase de actividad económica que permita precisamente hacer eso. Pero, increíblemente, ese proyecto de ley fue rechazado, en parte porque el Ministerio, y usted, no hizo ninguna campaña en el Congreso para que eso se aprobara. No, no, no. No hubo política. Pero te cuento qué cosas es lo que pasó. Nosotros teníamos 60 días para legislar en materia de decretos legislativos pedidos por el primer ministro al Congreso. De manera que lo primero que uno tenía que hacer era convencer al Ministerio de Economía y Finanzas que el proyecto que uno estaba presentando se ajustaba a los criterios con que se habían pedido las facultades delegadas. Una vez que pasaba uno el filtro del Ministerio de Economía y Finanzas, pasaba el filtro del Ministerio de Justicia. Cuando nosotros logramos ser aprobados para presentar el decreto legislativo, ya estaban saliendo publicados porque cumplíamos el plazo. Nosotros nos reunimos con la Comisión de Cultura y, digamos, había un consenso en esa comisión de que el proyecto era bueno. Cusco se opuso. Cusco se opuso, organizó un paro y fueron al Congreso a oponerse, digamos, desde el estrado. Yo veía cómo estaban, digamos, el presidente regional, el alcalde. Sin embargo, no se consultó a ninguna otra región. Derogaron el decreto legislativo y yo he tenido cartas de, por ejemplo, el alcalde de Puno, regiones como La Libertad, como La Mayeque, que han escrito cartas diciéndome, esto es bueno para todos nosotros. En realidad, el Cusco era el único que no debió ponerse porque la ciudad es patrimonial y Machu Picchu es patrimonio mundial, o sea que no se aplicaba la ley para ellos. Entonces, habrá que ver por qué es que Cusco se opuso y el resto del Perú estuvo tan indignado que el Congreso derogara. Mandaron una carta de la Asociación de Municipalidades del Perú, firmada por todos los asistentes a esa reunión, en apoyo al decreto legislativo 11.98. Así que seguiremos y presentaremos una modificación a la ley de patrimonio. Ojalá se pueda hacer, pues. Bien. Ministra de Cultura, Diana Adelio, muchas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Richard Huepa y temas importantes con él. Gracias. 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 Gracias.